En las manos de este hombre se encuentran todas las modificaciones recogidas en la nueva edición del libro de reglas del golf. Estas normas están pensadas para todo tipo de personas que practican este deporte, incluidos los deportistas con alguna discapacidad. Era una demanda tremenda y una demanda social en cuanto que la Federación Española ha previsto esa demanda y se han multiplicado por mil el número de personas con discapacidades diferentes que quieren jugar al golf. Unas movidas por una acción que puede ser terapéutica y otra por la simplemente deportiva. Cada cuatro años el Comité de Reglas actualiza el libro de reglas del golf y este año tocaba modificar este librito que tanto temen los jugadores cuando cometen penalidad. Una de las principales novedades es la revisión de las normas para los golfistas discapacitados que se han dividido en cinco grandes grupos. Estos cinco grandes grupos son las personas ciegas, las personas que tienen necesidad de utilizar boletas o bastones, las personas que tienen necesidad de silla de ruedas, las personas que tienen una discapacidad para aprender, que son la discapacidad psíquica y los amputados. Pero estos cinco grupos de discapacidad en que han quedado catalogados tienen algunas peculiaridades. Desde luego el pensar que las modificaciones pueden dividirse en estos cinco grandes grupos es un poco especial porque todos conocemos que las discapacidades tienen grados. Para agrupar por grados de discapacidad a los jugadores existen reglas locales especiales para que todos estos deportistas practiquen su deporte favorito en igualdad de condiciones. En las competiciones de discapacitados es una equivocación pensar que tienen ciertas ventajas unos con otros. No, saben perfectamente cada grupo cuál es su obligación y cuáles son sus derechos. Y entonces los cuidan al máximo. La masiva incorporación de discapacitados al mundo del golf ha dado más protagonismo a este colectivo. No olvidemos que ya se han celebrado tres campeonatos de Europa donde han demostrado que el buen golf también es cosa de ellos.